16 de octubre, miércoles y en Canal San Roque y Televisión es el momento ahora de informarles en el avance. El alcalde anuncia 4 millones de inversiones cada año en todo el municipio. Córdoba promociona actividades para mayores en los talleres de memoria. Los defensores del pueblo conocen las instalaciones sanroqueñas de atención a los inmigrantes. Adelante San Roque acusa a Ruiz Boix de la excesiva tardanza a la hora de paralizar las obras de Cepsa del proyecto de fondo de barril. Limpieza del plan Únete el miércoles en Guadiaro y San Roque. La novena feria de bodas y comuniones del estrecho el 10 de noviembre. San Roque en el Café Con de la CEC dedicado a Juan Lozano. Nuevo paseo literario El tiempo entre costuras este viernes en Guadarranque. Club Deportivo San Roque Fútbol Sala Femenino buscará ante Lucifer y Fanum la primera victoria del curso. La petanca sanroqueña incrementa su palmarés con el triunfo en el campeonato de Liga Andaluza Promocional Mixto. Centurias Baloncesto Senior debuta en casa frente a Alcalá este viernes. Esta muestra de la información en nuestro municipio de San Roque la pueden ampliar en nuestras páginas en internet www.sanroque.es, www.multimediasanroque.com y en nuestro canal en YouTube.